¡Hola Lurutubers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos a mi canal. A ver, primero que todo, ni siquiera sé cómo empezar este video porque les juro que no tenía planeado hacer esto el día de hoy. Este video salió de la nada, ni siquiera sé cómo llamarlo. ¿Es un story time o es un...? ¿Qué es esto? ¿Yo qué estoy a punto de hacer? En serio. No tengo ni idea. Les voy a contar un poquito para que entiendan cómo surgió todo esto. Ayer estaba hablando casualmente con mi hermano y no sé por qué se me ocurrió contarle como, mira quién me acaba de hablar. Es mi ex y me pidió que volviéramos. Él se quedó como, ¿What? ¡Muéstrame la conversación! Así que claro que yo se la mostré y él literalmente con esta cara se quedó leyendo todo como... Después me dice como, esto parece una película, deberías hacer un video sobre esto, en serio. Así que aquí estamos, así surgió la idea. Ya lo sé, es raro, pero todo en este canal es raro. Así que... ¡Neh! Sí, amigos. Mi ex intentó volver conmigo. Y en este video les voy a mostrar lo que le respondí. Yo todavía sigo sin entender por qué después de tantos meses aparece de la nada... ...a pedirme que volviéramos. ¡Ah! Es una conversación un poco larga, pero en serio está súper interesante. Se tiene que quedar hasta el final porque es la mejor parte. La conversación comienza un poco algo así. ¡Ah! Obviamente por aquí voy a borrar su foto y su número porque no quiero que sepan quién es ni que le vayan a tirar odio o algo así. Así al final del video nadie quedará como muy mal porque pues nadie sabrá nunca quién es él. La conversación comienza con un, ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo a este punto me quedé como, ¿What? Él todavía tenía mi número. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué después de tantos meses? ¿Quién es este? ¿Cómo así? ¿Es mi ex? ¡Ah! De verdad que a mí casi me explota el cerebro ayer porque yo ni en un millón de años pensé que él me volvería a escribir. Yo me tardé como unos segundos en procesar todo lo que estaba pasando y yo dije como, ¿Qué? ¿Qué quiere este tipo? No pasé a bloquearlo o a dejarlo en visto de una vez. Decidí responderle como, ¡Ah! ¿Hola? Bien. Obviamente es súper cortante. Es como se supone que debes de ser con tu ex. Ya después él me responde como, ¡Me alegro mucho! Obviamente yo ahí no le iba a responder o a intentar seguir la conversación porque no me interesaba. Así que decidí como, ¿Ignorarlo? Pues, ¿Qué se supone que respondiera? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. No. Ahí él vio que yo como que lo medio ignoré y decidió mandarme otro mensaje. Lu, hace mucho tiempo no hablamos y quiero saber de ti. Como, ¿Por qué? ¿O qué? ¿Y por qué a esta hora? ¿Por qué hoy? Yo estaba demasiado confundida. Así que le dije, ¿Saber de mí? ¿Y para qué? ¿Para qué necesitas saber de mí? En serio. Yo estaba tan bien viviendo mi vida hasta que me llegó ese mensaje y me dejó como, ¿What? Y ya él me dijo, extraño como hablábamos antes. Quiero arreglar las cosas contigo. ¿What? Que quiere arreglar las cosas conmigo. Tantos meses después, ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, es que mucho, en serio, mucho. Yo leí ese mensaje como, ¡Ah! ¿Qué le pasa a este tipo? Así que, eso le respondí. Ja, 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 ja. Es demasiado tarde para eso. Punto. Bye. Yo ya ahí, mejor dicho, estaba lista para presionar el botoncito de bloquear. Yo ya no quería seguir la conversación. Yo no necesito más problemas en mi vida. En serio, lo que nos sirve se bota. Malas energías, fuera. Que les quede como lección. Así que, cuando estaba a punto de bloquearlo y eliminarlo definitivamente de mi vida, me llega otro mensaje. No, Lu, espera. Cuéntame de tu vida. ¿Cómo has estado? Hmm, tan interesado de repente. Qué raro. He visto tus fotos en Instagram. Estás hermosa. ¿De verdad? ¿De verdad? Ay, Dios mío. Estos hombres. No, estos hombres no. Este hombre. Yo le respondí lo siguiente. Estoy mejor desde que no estoy contigo. Gracias por preguntar. ¡Bam! La verdad es que mi intención sí era ser ruda en esta conversación. Porque, obvio, es mi ex el que me hizo mucho daño. No quería ser cariñosa ni amable porque eso les da como a ellos la seguridad de que sigues enamorada. Y eso nunca lo puedes demostrar. Nunca le puedes hacer creer a un hombre que tiene poder sobre ti. Amigos, me encantó esa frase. Me encantó esa frase. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Siempre diva, nunca indiva. La verdad es que sí. Tenemos que hacernos respetar como mujeres. Y más con un tipo como este que... Ay, es que no. Tal vez algún día haga un video contándoles cómo fue mi relación con esto. Fue horrible. O sea, yo no estoy siendo nada cruel en esta conversación. De verdad, se lo merece y mucho más. Ahí me dice... ¿Por qué eres así? Hablemos. Tú todavía me gustas mucho, Lu. Sigo enamorado de ti. ¿Cómo va a seguir enamorado de mí? Por Dios. Eso es puro cuento. De verdad, él nunca estuvo enamorado de mí. Yo lo sé y me consta. Así que le dije... Ja, 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 ¿sí? Mmm, es que en algún punto lo estuviste porque no pareció así cuando éramos novios. Ahora sí, les voy a mostrar una parte que me encanta porque es que es tan falsa. Esta es como la falsedad pura. Yo sé que he cometido errores, pero por eso te escribo. Quiero arreglarlo. Quiero tener otra oportunidad contigo. Este hombre merece un Oscar a Mejor Actor. ¿Quién creería algo así después de que te engañaron? ¿Cómo vas a arreglar eso? De verdad, o sea, en primer lugar, ¿por qué me buscas tantos meses después a decirme que quieres arreglar las cosas? Así que yo le respondí, eso no va a ser posible por muchas razones. Y él me responde, ¿cómo cuáles? Ahora, aquí vamos ya con los mensajes fuertes. Yo le digo, primero, jamás volvería contigo. Me demostraste que no vales la pena. Es que no lo vales. ¿Cómo volverías a confiar en alguien que ya te traicionó antes? Eso para mí es imposible. Yo en serio que no podría, no podría. Yo supongo que le dolió. Esa era la intención. Ahora, él llega con este mensaje de perrito arrepentido. ¿Por qué no entiendes que yo ahora quiero demostrarte lo contrario? Perdóname por lo que te hice en el pasado. En serio, quiero estar contigo. Perdóname por lo que te hice en el pasado. Como si eso solucionara las cosas. O sea, yo entiendo que pedir perdón está bien y como que le demuestras a la otra persona cierto arrepentimiento, pero pues no soluciona las cosas. Y así me pidió perdón, amigos, ya. Aquí no pasó nada, volvamos mi vida. No, así no deben ser las cosas. Nunca. Obviamente yo como que ignoré eso y le dije, Segundo, tengo novio. Ahí apuesto que eso le entró como una puñalada en el pecho. Entonces, ahí es cuando me responde. Ah, entonces así de rápido me olvidaste. Así que tú crees que después de tantos meses yo voy a estar lista para volver contigo cuando te dé la gana y perdonarte por tus infidelidades. No, me engañó con alguien más y mis amigos fueron los que me dijeron. No sé por qué nunca había hecho un story time de esto, pero bueno, ahí tienen la historia. Eso fue lo que me hizo este tipo. ¿Y tú crees que yo no te voy a olvidar después de eso y ya voy a quedarme toda la vida llorando? No, yo le respondí súper cortante como, han pasado meses, no fue tan difícil. Y ahí me responde, yo sigo sin olvidarte y una carita triste. A mí eso como que no me importa, yo no te pregunté, así que literal le respondí con una manito como, ok. Ahora llega con este mensaje que es peor todavía. ¿Me dejas demostrarte que soy mejor que el novio que tienes ahora? Aquí ya me dio demasiada rabia, así que me desquité toda. Le dije, jajaja, él al menos no me miente como lo hacías tú. De verdad eres un patán, jamás volvería a estar contigo. Te aburriste de las otras, entonces ahora sí me buscas, jajaja, sigue intentando. Cuando le envié eso me sentí como, tengo poder, soy empoderada, sí. Ya era hora de desquitarme y de decirle unas cuantas verdades porque se lo merece. Y ahora otra vez llega él a hacerse la víctima y me dice, ¿por qué me tratas tan mal? Como si él no lo hubiera hecho conmigo. Yo le respondí, mal me sentí yo cuando me contaron todo. Solo quiero hacerte sentir un poquito de lo que yo sentí. Eres una horrible persona, debería darte pena. De verdad yo estaba teniendo esta conversación con él ayer con dolor de cabeza, me estresé, me estresé mucho. Ahí me responde, ya te pedí disculpas. Y yo como, ah sí, se me olvidaba que ya unas disculpas lo arreglan todo. Pero miren, miren lo que me responde él después. Ya después de yo rechazarlo tanto le dio rabia, se enojó pero con ganas. Me respondió como, ¿sabes qué? Me aburrí de rogarte. Si no quieres nada, está bien. Ni quería estar contigo, no eres la única persona en el mundo, ¿lo sabías? El mundo no gira a tu alrededor. Aquí literalmente se cambió la conversación por completo. Antes me estaba rogando para que volviéramos y ya está enojado conmigo. Aquí él ya me estaba atacando. Así que yo ya como que estaba cansada, ya no quería hablar más con él. Le respondí, jajaja, ¿sabes? Justo por esa actitud infantil, nadie nunca te va a tomar en serio. Yo dije, hasta aquí ya no quiero saber nada más de esta persona en mi vida. Y literalmente cuando tenía el dedo en el botoncito de bloquear, me llama. De verdad, me llamó. Obviamente yo no soy tan estúpida. Yo no le contesté. Yo no quería hablar con él, ni mucho menos. No quería escucharlo, no quería saber nada. Le dije, ¿para qué me llamas? Y ahí me responde, perdóname por favor, solo quiero verte, ¿sí? Que no leíste toda la conversación, que no leíste mis mensajes. Ya estaba tan cansada de todo el rato que estaba hablando con este tipo que ya le dije, me aburrí ya de esto. Me tenías y me perdiste. Tendrás que vivir con eso. Adiós. Bloqueado. Esta conversación fue épica. En serio, ahora que la acabo de revivir toda, me doy cuenta de, wow, de verdad eso me pasó ayer, de verdad yo le dije eso, de verdad él me dijo eso. Todavía como que ando procesándolo porque es fuerte, o sea, vieron los mensajes, son fuertes. Él me trató mal, yo lo traté peor, él me dijo que volviéramos, yo lo rechacé. En este momento solo estoy agradecida de que no borré la conversación. En serio, estuve a punto de simplemente eliminar todo ese capítulo que había pasado porque no quería revivirlo y aquí estoy reviviéndolo para ustedes. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse si es así en el circulito con mi cara, corran a ver mi último video haciendo click por aquí y no siendo más, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.